¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te digo el plan viejo! ¡Uy! Se van a enojar los killers boludo ¡Eo! ¿Estás grabando? ¡Si estoy grabando! ¡Estoy diciéndole cosas! ¡Mira! ¡Te tengo! ¡El viejo Cook es un viejo asquero! ¡Yo sabía! ¡Baludo! ¡Eh! ¡Dio resultado a mi plan! Cuando te suscribes en el chat boludo se van El viejo está quedando loco Esto de hacer contenido para Youtube nos está dejando mal ¡No se te escucha un solete lo que estás hablando! ¡Porque hablas siempre así! ¡Con esa voz de mierda que tenés! ¡Me estás escuchando! ¿Eh? ¿No se te escucha boludo? ¿Golpea el micrófono o algo? ¿No se te escucha? Ah, me motivé ¿Estás un pelotudo? ¿Estás un boludo? No se te escucha digo Ahora sí, te digo el plan A ver Sí, dale Sonido de... ¿Cómo es que se llama esto? De... Hojas ¿Cómo? Mira viejo ¿Sonido de qué? ¿Sonido de qué boludo? De hojas, no me sale viejo ¿Qué hojas? ¡Hojas! Eso no boludo, de esto, de hojas Y este mira, mira este que me compré ¡Sí! ¡Hemos llegado los más lindos de ti! ¡Ya aquí estamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Arriba las palmas! Este es mi plan, lo hice con un plano Apago el motor, nosotros corremos por la partecita de ahí todos corriendo hacia la casa Y tú abres la puerta esta, ¿entendido? ¿O la abres el...? Abres esto Ahora por afuera decimos Sí, sí, por la casa de enfrente de la vieja Y yo voy a tratar de pelear, ¿entendido? Ah, dale Mira, ojo que está el Jensen abajo ¿Entendido o no entendido? Sí, entendí, entendí Mentira ¡Bueno, bueno! ¡Aquí te cao! Ahora me quedo esa estupidez Esta intro va a hacer ahora, loco Sí, carajo, esa no es la intro ¡Hola! ¡Bueno, bueno! Nueva partida de Tejas Estamos aquí, somos nosotros Los chicos más guapos de todo Tejas que están intentando escapar ¡Pone la bocina! ¡Viste familia! Sí, 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 han llegado ¡Poneme la bocina! ¡Ponemela! ¡Que hemos llegado! ¡Sí! Bueno, bueno, allá fue En el lobby tendría que haber salido la canción de Danny y Leland, te juro Danny y Leland, chicas de Tejas ¡No somos chicas, viejo! No, eh Danny protege a Leland, esa es su misión Aunque lo atrapen, esa es su misión No me conocías ¡Oh, terrible timón! ¿Lo escucharon ustedes, chicos, esa canción? No, 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 no Danny y Leland Danny y Leland, en el sótano de Texas Bulba con su moto, cierra Vaya sorpresa theoryn y esconden tratando de escapar Siempre juntos, nada los va a separar Le dan proteja a Danny, siempre es su misión Aunque lo atrapen, siempre hay una solución Un día se lo llevaron los extraterrestres Pero en su locura, Danny nunca se rime No, 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 no Yeah, 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 yeah Sobrevivir a los zombies, es un campeón Fumando marihuana, su mente en otra dimensión Delante en un perrito, fiel compañero Juntos quieren escapar, son el verdadero equipo entero Le dan proteja a Danny, siempre es su misión Aunque lo atrapen, siempre hay una solución Un día se lo llevaron los extraterrestres Pero en su locura, Danny nunca se rime No, 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 no Yeah, 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 yeah Escapando de pecas, nada los detendrá Ni Johnny ni nadie, juntos van a triunfar Con su amistad a cuestas, no hay miedo en su andar Danny y Leland, siempre listos para luchar Leland protege a Danny, siempre es su misión Aunque lo atrapen, siempre hay una solución Un día se lo llevaron los extraterrestres Pero en su locura, Danny nunca se rinde No, 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 no Yeah, yeah, yeah Hay canciones de cada uno de los sobrevivientes Y va a haber canción también de las chicas universitarias A las cuales yo las miro en la noche para tocarme Oh, qué asco, viejo Perdón, se me escapó Qué asqueroso Han descubierto lo que hago con la media En la noche Ay, qué asco El Danny es un cerdo Uy, es que perdí todas las medias, boludo Perdí todas las medias Estaban... Ah, bueno, yo tengo novia Yo no tengo que recurrir a esas prácticas Estaban todas asusadas Yo no tengo que recurrir a esas prácticas, viejo Le llaman el calcetín pajarín O pajarín Mira, la... Bueno, vamos ¿Qué pasó? Es el Letterface también, dicen Yo abrí ya la puerta Esta que va hacia el cobertizo Que tenemos que ir para hacer el plan de Leland Ah, claro No, lo que pasa es que Letterface me enseñó ¡Eh! ¡Epa! Johnny se conexión Eso es algo buenísimo Letterface te diseñó eso Qué asqueroso, boludo Letterface, ojo que tiene 100 puntos No está quieto Eh, Johnny sí Eh, Letterface sí está quieto, eh Bueno, bueno Hay que ir Hay que ir, viejo, a hacer el plan Hay que ir a hacer el plan ¿Dónde estás? Yo estoy acá ¿O sos bien puto? Hola Ah, hola Vení, vení ¿Sos bien puto, Letface? Sabido puto, soy... Paso yo primero Pero, boludo Tengo que ser yo quien pase ¡Oh, pate! Juche, juche, juche Quinto, quinto, quinto Está sin conexión Miniatura con Johnny Qué culito, papi Qué miniatura con Johnny, eh ¿Qué hacemos? ¿Qué es el gan? Le tendrías que sacar lo predeterminado Así no se ve esa vela A ver, para que saco lo predeterminado Rápido Rápido, rápido Mínima Escondida Habilitar, listo ¡Miren para el costado, todos! ¡A la una, a las dos! ¡Johnny! ¿Viene alguien? Ah, no, es el Johnny De nuevo me asusté Johnny, qué buena onda Me sos, boludo Johnny, qué buena onda ¿Me apretás ese trapo? Que no tengo medias Cuidado, cuidado Está el viejo cuque enfrente Pero yo lo puedo reventar al viejo Voy a apagar eso, Danny Voy a apagar eso Apagalo y yo corro, eh Corre, corre Espera, espera, me oculto en los pastos primero Voy a ver dónde está el viejo Quédate quieto ¡Va para ser viejo! ¡Daca! Me hiciste perder todo esto al pedo Viejo, sos un pelotudo No se ve ni para reparto, boludo Pero vos sos pelotudo, o sea ¿Por qué no lo apagaste? ¡La puta que te... ¡Escondete! ¡Ah, gracias, Danny! ¿Yo qué tengo que ver, boludo? Escondete El viejo no sabe No puedo ahora El plan se me cagó todo ¡Danny, sos un boludo! ¿Para qué me dijiste eso? Cuidado, ahí viene Es que te lo iba a acuchillar yo ¡Opa! ¿Quién anda ahí atrás? Voy a conseguir salud Espera, viejo Escucha, viejo Yo digo así, no te burles Soy actor de doblaje Bien, allá voy Quieto No, no Hay que hacer el plan, ya Ya Viejo, va rapidísimo para adentro A buscar sangre Ya el plan Tenés que hacerlo ahora Está dentro de la casa Dale Allá voy Abre puerta, viejo Está abriendo puerta, viejo Va para arriba Me canso, me canso Me canso Dejame investigar esto No investigues nada Ve corriendo Dale, apagalo Lo estoy haciendo A correr Los maderos de San Juan No le dan La cuna está enfrente, boludo Con todo abierto Es una Es una crack Cómo la amo a esa chica Y viene el viejo cook Viene el viejo cook No me da para correr ¡Ayúdame! No puedo, no puedo No corro Nos escapamos todos Esperen, no me dejes No, viejo de mierda Déjalo en paz Julie Espérenme ¡Por la puerta, hija de puta! ¡Golpealo! ¡Golpealo! No tengo para golpear Ahí voy Ahí voy por atrás Tiene doble candado, viejo trolo ¡Golpealo, golpealo! ¡Ay! Por favor, tenga otro cuchillo Y sirva para algo Rápido, Dani Rápido Una, pude abrir una Ya está abierto Ya está abierto ¡Vámonos! ¡Todos con el viejo! ¡Corre, corre! ¡Pero el viejo me cerró la puerta! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Qué partida! ¡Qué partida! ¡Fusionó! ¡Saltame, saltame las... ¡Elelelele! Mira, mi plan fue bueno Los foforitos sirvieron, ¿eh? Y Johnny re buena onda Johnny, veníte con nosotros, viejo Johnny se va con nosotros Para la universidad Espera, ¿me prestas una media? ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, nueva partida de tejas! Espera un segundo Que miro, Virginia Espera Todo el mundo callado Porque la intro es más ridícula Más ridícula Y estamos aquí ¡Somos nosotros! Otra vez, Dani y Leland ¿Qué van a intentar? ¡No! A ver, Dani y Julie Que van a intentar escapar Y si no se escapan Se comerán un asadito Que hay acá colgadito Y ya está Yo me voy a comer a un chico Escuchaste una cosa A besos me lo voy a comer No te pienses cualquier cosa Asqueroso Porque no hay cosa más linda Que comérselo a besos A Leland y a Johnny A los dos As Siempre se preguntará ¿Por qué no digo que Johnny es guapo? No sé qué No, es que Johnny Somos muy buenos amigos Y que me esté hablando Jesús El día entero Me paja las pelotas Hola 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 Ah, pensé que me hablabas a mí Bueno, plan Tirarse por la ventana Ese es un plan Y si me tiro por la ventana Necesitaría una O sea, es que no puedo inspeccionar las cosas ¿Eh? No puedo inspeccionar las cosas, Karen No Creo que no, eh ¿Y no te sube la barrita? Sí, sí, subí instantáneamente Hago ping y las estudio Pero te digo Y claro, las estudio enseguidita Chicos, les cuento una cosa ahora Que estamos fuera de broma, ¿no? Estoy al nivel totalmente 3 con él Este pibe con... Tenemos que ver lo de la caja de fusibles Y recién, recién lo hice O sea, es la primera vez que juego con él En el nivel 3 Así que vamos a ver si puedo Y es que... La sí se bajó La sí se bajó Cambio, la sí se bajó Sí, sí, la había visto, eh No te lo quise avisar Para que te la encontraras Es orete No, pero mira El tema es que tenemos que ver La caja de fusibles Si se puede Qué lindo que sos, Johnny ¿Estás ahí debajo? Boludo, si vas corriendo así agachado Está Johnny debajo también Rápido Abrinto Abrinto no se estruila ¿En dónde estamos? ¿Casa familiar o qué? Liar, yo voy a tirarme por la ventana Voy a hacer el bien común Alguien se tiró por la ventana, parece Nadie Se sintió clarito, boludo Ahí sí Ahí se sintió Porque ahí fui yo Quien lo hizo Ahí lo hice Ya me escondí Y ya me curé Voy arriba Yo estoy escondida Bien, subí Logré subir No estaba hablando Perdón Sigo investigando Yo creo que no puedo investigar luego ¿Escuchaste eso? ¿Qué? ¿Escuchaste eso, Danny? No Mira, anda, está ahí Alguien hizo Yo voy a apagar la batería del coche Si puedo ¿Cuál es la batería? Y va para el pongo Ay, yo estoy corriendo Soy una pedazo de gila Ana va a querer apagarla Yo no he encontrado mis huellas Estoy Hasta las tetas Oh, guapo Me linda Ah, no, que era sole Johnny Más o menos ¿Dónde andan ustedes? Yo estoy afuera En el Contame un poquito Tu vida Pues mi situación No sé si está muy buena, Danny Porque yo estoy en el fondo Y mi novio Encontró Mis huellas Así que Estoy al lado De la Cosa para abrir Pero no tengo ganzúa Ese es otro problema Ay, soy Todo problema Yo estoy peor aún que vos Porque estoy de arriba Con Letterface Está enfrente O sea que creo que Johnny Ay Se está cansando Mira, mi amor Que ese hombre ¿Quién es ese hombre? Anita, apagó el generador Grande, Anita Anda buscando a Johnny En los pastos Amor Los girasoles No Ay Ustedes están enfrente Todos Y yo estoy luchando Con Letterface No, yo estoy Acá en el fondo Con mi novio Él es que Él es tan precioso Ay Qué hombre Se podría bajar Y tirarse por la ventana Y ya está, ¿no? Te puedes tirar por la ventana Sí Yo estoy perdiendo El tiempo acá No sé Yo estoy perdiendo El tiempo acá No encuentro el fusible Arriba, ¿eh? Lo que pasa es que quería Ver lo de la caja de fusibles Pero bueno Como no lo encuentro Lilan Ey, ¿por dónde se escapó La hija de la madre? Y porque apagó el generador Boludo Salió corriendo para allá Lilan Está Johnny Y yo no tengo ni ganzúa Y soy de competencia Acá está la caja de fusibles, ¿eh? Le investigo para ver Si después se puede manipular ¿O qué hago? Y yo qué sé Lilan está abriendo esto La rompo Bueno, no, no Nos vamos a escapar Con Lilan Estudio instantáneo Desactivar manipular No podés, no podés No podés Lilan está apagando Es posible Yo no estoy Está apagando acá afuera Tengo la opción de irme Dani, lo siento No No lo hagas Ah, no lo hagan, boludo Me dejaron Mira, Johnny se va con nosotros Se va conmigo Me dejaron Me dejaron a mí, claro Todo está el fusible Mi amor, veniste Mira, Johnny se vino con nosotros, ¿sabes? Se fue con nosotros Yo te dije Estoy con dos chicos Y me voy, Dani Y yo amo a mis novios Vete de aquí De mi lado De mi lado No sabes cómo me encantan Esos abrazos Que te dan los dos Porque son re fortachones Uy, qué puto Boludo, que Pero todo el mundo se está escapando Es tu oportunidad, Dani Si manipulo No sé dónde está el sótano Yo te voy guiando Más o menos Aparte no debe estar abierta La puerta de abajo Ve a la puerta del cuarto rojo Y no sé cuál es, boluda La principal Corre ahora, hijo Corre por acá Corre Baja por ahí Ve para atrás Mira, prendieron Aprovecha 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 Que están con la batería del coche ¿Voy por acá? Pasa por acá Por acá no Atrás tuyo Ahí Ah, por este hueco Por este hueco Ese hueco es un poco largo Pero bueno No importa, no importa Me gusta que me rase Sigue por ahí Sigue por ahí atrás No, me manipules Corre, boludo ¿Por dónde? Por ahí Ahora a la derecha Ahí, mire Al fondo Todo recto Todo recto ¿Qué manipulador? Que soy, boludo Y Johnny se fue con nosotros Con Leland La oscuridad me espera Mirá Oye, esos sonidos Los extraterrestres Dani Escucha ¿Hay extraterrestres acaso acá? Saqué todo Saqué todo Todo alrededor Para mi fotografía Está tomando hace un tiempo Este chico Ahora coloco todo de nuevo ¿Hay unos ruidos? Bien hecho Adiós Me voy Viste, nadie me quiso acompañar Para yo Ver lo de la manipulación Pero bueno Buena partida Yo tuve la oportunidad Después de 12 partidas Jugadas Tuve la oportunidad Me fui con mis novios Estoy feliz Estoy en el bar con ellos Nos vemos en el próximo gameplay Espero que les haya gustado Y dejen ese buen me gusta Por supuesto